Si le digo que es perfecta Se sonroja y le da pena Ella aún no se da cuenta Que me tiene de cabeza Y si le digo que es bonita Que me derrito si me mira Ya sé la que no oye nada Pero sé que a ella le encanta Y es así, así, así Es como cafeína que no me deja dormir Y es así, así, así Me hace tan feliz Ella no sabe lo que me hace Que si la tengo cerquita me quita Todos mis poderes como criptonita Ella no sabe lo que me hace Que su sonrisa me alegra en los días Y que su voz la mejor melodía Y si dice que sí Dime que sí Me cambia la vida Ay, dime que sí Yo ya había tirado la toalla en el amor Tanta despedida, apachurra el corazón Y aparece tan chula Derechita a curar mi dolor Y es así, así, así Es como cafeína que no me deja dormir Y es así, así, así Me hace tan feliz Ella no sabe lo que me hace Que si la tengo cerquita me quita Todos mis poderes como criptonita Ella no sabe lo que me hace Que su sonrisa me alegra en los días Y que su voz la mejor melodía Y si dice que sí Me cambia la vida Ay, dime que sí Dime que sí Ay, dime que sí Que sí Dime que sí Ay, dime que sí Que sí, que sí Ay, dime que sí Si dice que sí Pero nada me importa más que tú Sé que voy al barrio Diez veces por semana Adiós Adiós Adiós